¿Y qué pasa por ahí? Buenas tardes, soy Pedro, del canal ¿Cómo que difícil? En esta ocasión, lo que vamos a hacer es algo tan razonablemente sencillo como la reinstalación de un sistema operativo Windows 10, bien porque hemos tenido problemas, bien porque simplemente queremos instalarlo, o bueno, por el motivo que tengáis, el motivo más peregrino que se os ocurra, ¿vale? Vais a ver que no es tan fiero el león como lo pintan, no es tan complicado. Eso sí, por favor, los que para colgar un cuadro tiráis la pared, por favor, abandonad la sala. Veréis que no es nada complicado. Venga, al ataque. Vamos a empezar desde cero, cero. O sea, os voy a explicar cómo podéis descargar la herramienta que nos provee Microsoft para generar un pen de arranque, que en mi caso es Hulk, que como es verde, obviamente el croma lo ha hecho desaparecer. O sea, es Hulk más el hombre invisible. Esto habrá que hablar con los propietarios de los permisos para ver si puedo llegar a un acuerdo. Y en mi caso lo voy a instalar en un portátil, ¿vale? Lo vamos a instalar, haré la captura a través de la capturadora de vídeo, una que vimos en el vídeo anterior, la de 20 euros, y así veremos, lo podría haber hecho con una máquina virtual, pero oye, prefiero que se haga desde este. Este después lo borraré y os demostraré también cómo se instala una distribución de Linux, en este caso casi con toda seguridad que será Ubuntu, porque este ordenador es mío personal y se va a quedar con Linux, porque, bueno, prefiero, como es una máquina de pocos recursos, prefiero trabajar con Linux porque puedo hacerlo. Mirad también otro vídeo anterior que os explico cuándo hay que trabajar con Linux y cuándo se puede trabajar, ¿vale? Vale, vamos a pasar ya al modo escritorio y os vamos explicando punto por punto. Bueno, pues ya estamos aquí en el escritorio. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, irnos a la página web de Microsoft y vamos a descargar, acepto, acepto, siguiente, siguiente, la herramienta que nos va a permitir generar el USB de instalación. ¿Cómo lo hacemos? En vuestro buscador favorito ponéis Media Creation Tools, con acento de ser de Valencia, ¿vale? Y nos vamos a la página de Microsoft y veréis que os permite descargar la herramienta que hace la actualización o generar la instalación. Aquí podéis ver que pone, ¿estás deseando instalar Windows 10 en un PC? Para empezar necesitas tener una licencia y demás. Ahora, descargamos la herramienta, ¿veis? En este caso se llama Media Creation Tool 2004 porque de momento, ahora cuando se ha grabado el vídeo, está la última versión y la dejamos, por ejemplo, en el escritorio. ¡Anda, la mongaz! Guardar. Perfecto. Y ya lo tenemos aquí, fenomenal. Cerramos. Bien, de momento vamos razonablemente bien. Bien, queremos ahora poner el pendrive, en mi caso, nuestro amigo Hulk, el de verde, más el hombre invisible, más bien, sigo, sigo en negocios con esto. ¿Vale? Lo hemos puesto en los puertos USB y arrancamos la herramienta. Al arrancar, fijaros cómo está, como tal, sale un pequeño asistente realizando algunos preparativos. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Es una herramienta que nos va a permitir o bien actualizar un Windows que te hubiésemos desactualizado porque no está conectado a Internet o porque hemos tenido algún problema, o bien generar los medios de instalación. ¿Qué entendemos por medios? Que os permite o bien bajar una ISO para instalarlo en una máquina virtual o grabarlo en un DVD para poderlo instalar de manera, una unidad óptica, a veces menos habitual. O bien, si tenéis puesto un pen cuando lo arrancáis, generar un pen de instalación. Obviamente, es muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente hacerlo con un pen, pero bueno, depende cuál sea la aplicación que vais a hacer. Si vais a trabajar con máquinas virtuales, bajaros el ISO porque se puede instalar directamente el ISO. Nos leemos todo esto, prometo leerlo algún día. Aceptamos. Vuelve a realizar algunos preparativos. Esperamos unos segundines. Y ahora veréis, no nos va a hacer muchas preguntas, aunque tengamos claros los conceptos, veréis que es la cosa más sencilla del mundo mundial. Realizando preparativos. Ya ha acabado de hacer los preparativos. Y nos pregunta, ¿actualizar el equipo, este, o crear un medio de instalación? Unidad Flash USB, DVD o archivo ISO. En este caso, nosotros lo que nos interesa ahora mismo es generar un disco de USB de instalación. Siguiente. Seleccione el idioma, la arquitectura y la edición. Esto, por defecto, os va a identificar en el equipo en el que estáis. Pero pudiese suceder que el equipo donde lo vais a instalar tuviese otras características. Por ejemplo, el idioma, fijaros, os podéis descargar en la distribución en un idioma nativo. O sea, lo podéis instalar en italiano, en francés, en alemán, en lo que queráis. Siempre que esté contemplado ahí, ya está. En nuestro caso, he desmarcado esto que pone, así coge las del equipo en el que estamos. Vamos a personalizarlo, que son tres preguntas. Vale, pues lo quiero en español. Edición, Windows 10. Ahí hay poquito, no sé yo si me liaré. Bueno, venga, pues Windows 10. Y arquitectura, 32 bits. Para los de datos muy antiguos es casi imposible que lo necesitéis. Pero bueno, por si acaso, vuestro procesador es de 32 bits. 64 bits es el más habitual, el más extendido. O ambos. Ambos lo que hace es que genera. Cuando arrancas con el disco de instalación, te dice, ¿quieres el 62 o el de 64? Esto es muy útil si vais a generaros un pen que vais a estar instalando. Si hay gente que instala muchísimas veces en Windows técnicos, se lo hacéis a los amiguetes. Os descargáis este y ya está. Yo creo que he instalado, en los últimos dos años, creo que he instalado uno de 32 bits. Y porque era una tablet, lo normal es que sea el de 64 bits. En este caso, 64 bits, que vamos a hablar. Siguiente. Ahora nos pregunta, ¿unidad Flash o archivo ISO? Le seleccionamos en nuestro caso la unidad Flash. Y ahora nos preguntará, ¿cuál de las unidades Flash? Por norma general, ya os identificará las unidades extraíbles. Con lo cual, no hay riesgo en un principio de eliminar ningún disco duro. No obstante eso, aseguraros. ¿Cómo? En este caso, la letra I. Si me voy a este equipo, a ver, que me ha salido en otro monitor, el pen que tengo es la letra I. Perfecto, pues es correcto. Si yo le doy ahora al siguiente, eso sí, tomadnos un poquito de tiempo, porque depende de vuestra conexión a Internet, puede tardar 10 minutos o puede tardar 6 horas. Descargará el fichero y os generará el disco de instalación. Cuando acabe, os dirá, ya está finalizado. Bueno, en fin, ya extraemos el pen y ya nos podemos ir al... Yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho antes, para hacer una pequeña prueba. Ya nos vamos al dispositivo, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues empezamos la instalación. Pequeño cambio que hemos hecho es que he conectado el portátil a la serie de HDMI y resulta que hasta que no finaliza la instalación de Windows 10 no permite mostrar imagen con HDMI. Con lo cual, os he dicho que lo iba a instalar físicamente. Lo estoy haciendo, pero lo que vamos a poder ver en este vídeo va a ser a través de una máquina virtual. El resultado es el mismo, ¿vale? Venga, ¿qué tenemos que hacer? Pues, obviamente, una vez tenemos ya el disco generado con el equipo apagado, lo conectamos en cualquiera de los puertos USB. Fijaros la cabecita de Hull, como aparece por ahí. Está con la cabeza... Aparte, madre mía, qué desastre, qué desastre. La cabeza y el cuerpo separados, está decapitado. Bueno, lo tenemos puesto ahí. Y, siguiente paso es, aquí sí que depende muchísimo de la marca del portátil. Si es un ordenador HP, por norma general... O sea, ahora lo que le tenemos que decir es, ¿con qué unidad tiene que arrancar? Porque el portátil o el equipo de torre sigue teniendo el disco de interno. Es posible que tenga una carácter de DVD. Si es un equipo de torre, es antiguo. Le vamos a tener que decir que arranque desde el pendrive. ¿Cómo lo hacemos? Depende de la marca. En ordenadores portátiles y de torre, de ejemplos packers de HP, por norma general es, pulsas escape y te sale el menú. Y con F9, seleccionas el dispositivo de arranque. O bien, como ya lo sabemos, pulsamos F9. O sea, encendemos el ordenador y empezamos a pulsar F9 antes de que arranque el sistema operativo. Para que así nos salga, este menú que vais a poder ver aquí. Algo parecido a esto. En este caso mío y en muchos de los equipos actuales, ese menú sale encendiendo el ordenador y antes de que empiece a arrancar el sistema operativo, pulsamos repetidamente la tecla escape, escape. En algunos portátiles, o sea, en placas Gigabyte y Asus, suele ser en Gigabyte con la tecla F12 y en Asus con F8. Pero este portátil es Asus y es con escape, pero porque es un portátil, si no es una torre diferente. ¿Vale? Remitiros, por favor, dependiendo si es una placa base de un equipo sobre mesa, o si es un portátil, remitiros, por favor, a la página del fabricante y os dirá exactamente la combinación de las teclas. Suele ser escape, escape, F2, F8, F11 u F12. O F12, ¿vale? Probar con cualquier de vez y ya está. ¿Vale? Y os saldrá un menú parecido a uno que vais a poder ver aquí. Estoy mirando al lado porque estoy escribiendo en el segundo monitor. Que si os fijáis, aquí como este ordenador tiene ya Ubuntu, me aparecen diferentes particiones, y uno que pone Wi-Fi, SMI, USB disk. Ese es con el que vamos a arrancar, puesto que es el que contiene el sistema operativo. Nos damos con las teclitas y le damos. ¿Vale? Entonces, una vez seleccionemos eso, vamos a ver lo que vamos a ver ahora. El siguiente paso. Acordaros que es una máquina virtual por pequeños problemas de manías, de la salida HDMI de la portátil. Vamos a ello. Vale, pues hemos arrancado el VirtualBox y he generado una máquina virtual de Windows. Y cuando lo he arrancado he dicho F12. En este caso, el VirtualBox es F12 y me sale el menú de arranque. Entonces, os voy a decir en este caso del C-ROM porque sabéis que... Bueno, no os compliquéis. Imaginaos que allí hemos seleccionado el Wi-Fi y le hemos dado la tecla. ¡Qué os mareo! ¡Qué os mareo! A ver. ¿Veis? Ahora va a empezar. Arráncala la instalación. Y nos sale nuestro flamante asistente de instalación. ¿Primeras preguntas? Complejas, ¿eh? ¿Idioma? Español. Acordaros que hemos generado el disco de instalación solo en español, por lo cual no nos va a permitir otra cosa. Formato de fecha y moneda. Infinito. Si queréis algún país, por si acaso tú puedes tenerlo en español, pero estar en un país que tiene alguna de estas, te permitiría cambiarlo. Y el teclado, pues en este caso yo lo pongo en español. El que lo quiera en alemán, que lo ponga en alemán. Ahora. Español. Acertamos. Siguiente, siguiente. ¿Vale? Y ahora ya vamos a instalar. ¿Vale? Tenemos para reparar el equipo, no es el caso. Instalar ahora. Arranca. Sigue con el asistente. De momento bien, no veis que es muy sencillo. Hemos insertado, ya hemos pulsado el menú de arranque y hemos seleccionado el dispositivo USB. Fijaros, esta pantalla no saldrá a todos. ¿Vale? Si es un ordenador que ya tiene grabada la licencia de Windows 8 o el Windows 10 en la BIOS, como los portátiles, la inmensa mayoría, si son actuales, o bien algunos equipos de torre, ya que se les ha grabado, si hemos adquirido la licencia, esto no os va a salir. Porque va a leer la licencia y ya sabrá cuál es la versión que necesitamos de Windows. Si vosotros tenéis, si ya teníais instalado en ese ordenador el Windows 10 y lo vais a borrar porque ya iba muy lento, porque ya tenía muchos programas, o simplemente porque se ha dañado, pero, insisto, ya tenía antiguamente instalado el sistema operativo, en la actualidad estaba instalado, no hace falta que le digáis nada. Simplemente le decís que no tengo clave del producto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se nos preguntará. Bueno, ahora lo veremos. No anticipemos. Si habéis comprado, si vais instalándolo por primera vez, que nunca ha tenido antes instalado Windows 10 este ordenador, o habéis comprado la licencia de Windows, aquí ponéis la longaniza de letras y números que os han dado y que es vuestra key, o si vuestro equipo tenía un Windows 7 que nunca se actualizó a Windows 10, cuando os pide el numerito, la clave de Windows 10, o de Windows 8, por si lo pibieses, la ponéis y lo convertirán en Windows 10. Sabéis que de momento se puede actualizar de manera gratuita las licencias de Windows 7, de Windows 8 a Windows 10. En este caso, como es la primera vez que lo instalamos y no hemos tenido nunca, no tenemos ninguna clave, de momento le doy a no tengo clave del producto. Como no le indico la clave, obviamente no puedes saber de ninguna de las maneras cuál es la versión que hemos adquirido, con la cual se lo tenemos que indicar nosotros. Aseguraros según la licencia que tengáis, el papelito de licencia, o si es una licencia antigua de Windows 7, en la aplicación os pondrá Windows 7 Home Basic, Home Premium, profesional, lo ajustáis según esto y ya está. Insisto, si es un portátil que tiene licencia de Windows 8, Windows 10, cuando lo compraste y ya venía con él, esta pantalla no os va a aparecer porque lo va a leer automáticamente. Así no me equivoco ni yo, que soy CFP Electrónica. Vale, en este caso vamos a instalar el Home, el Windows 10 Home, que es el más habitual. Hay diferentes versiones. Echar un vistazo en la página de Microsoft y veréis cuál es la diferencia entre ellas. Windows Home y ya está. Vale, siguiente. Acepta los términos. Cuidado, no lo pírate usted, madre mía. Si os aburrís mucho en domingo, le echáis un vistazo y después aceptamos. Yo como no me estoy aburriendo, le voy a dar a aceptar. Actualización. No es el caso porque no tenemos. Instalar solo Windows. Perfecto. Ahora podríamos hacer particiones o si tuviésemos varios discos, seleccionar en qué disco queremos instalarlo. En este caso, como es una máquina virtual y solo tiene uno, lo instalo en este y ya está. Vale, si quisiese crear particiones, pues aquí puedo crear dos particiones, instalarlo. Solo os recomiendo eso si tenéis claro lo que estáis haciendo. Si no, el equipo... Si ya tuvieseis antes instalado un sistema operativo, os pueden aparecer todas las particiones de las que disponía el equipo. En ese caso, yo lo que os recomiendo es, por supuesto, siempre con copia de seguridad, por favor, tener siempre copia, echar un vistazo a los primeros vídeos del canal, veréis lo pesadísimo que soy con el tema de las copias. En ese caso es, como ya tengo copias, porque las tengo hechas, lo que hago es que las selecciono todas, una por una, seleccionar, eliminar, seleccionar, eliminar. Y las dejo todas en espacios en el señal para que la instalación genere el suyo propio. Vale, siguiente, siguiente... Y ya está. Ahora va a copiar archivos y va a... Acabará de hacer unas preparaciones de sistema y ya empezará con el asistente de personalización. Como esto lleva unos minutos, puede tardar tres minutos, puede tardar media hora, dependiendo, obviamente. Si lo estáis haciendo desde un CD o desde un USB, la diferencia es muy grande, luego se ve mucho más rápido. Si lo estáis instalando en una máquina un poquito más lenta o un poquito más rápido, va a variar. Si lo estáis en un disco mecánico o en un SSD, solo hay este indisc, la diferencia es abismal. Bueno, esto lo vamos a dejar. Yo voy a cortarlo al vídeo para que no se haga muy largo. Vosotros esperáis simplemente que finalice y ya está. Vale, volvemos enseguida. ¡Uy, casi! Ya vamos por el 99%. Venga, que falta poquito. Nos faltan unas cositas más y cuando finalice esto, veréis que se reinicia y ya prácticamente empezamos ya con el modo de personalización. Te preguntarán unas tantas cositas. Vale, fijaros, ya he acabado los siguientes pasos que son súper rápidos. El más lento era el de 92, 93. Y ahora ya se va a reiniciar. Aquí tenemos la ventana de VirtualBox. En vuestro caso veréis. Aquí no pulsamos ninguna tecla, no pulsamos nada porque si no, volveremos a iniciar la instalación. Vale, otra vez dice ¡Buena! ¿Quieres usted instalarlo? No, no. No tocamos nada y ya arranca desde el disco y ya va a empezar la instalación. Se supone que incluso ya podéis eliminar el pendrive de instalación. Pero bueno, no tengamos tampoco prisa. No pasa nada. A no ser que estéis esperando para el lado con otro equipo. Vale, pero no. Esperad unos dos minutos que enseguida acaba esto. Vale, ahora, tras un par de reinicios, ya se supone que debería empezar lo que es el asistente del Windows. Vale, aquí lo tenemos. Vale, ya empezamos. Hola, soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. Hola, soy Cortana. Inicia sesión, activa el wifi y tu PC estará listo. Como no quiero seguir las instrucciones que me han diciendo, silenciamos el micrófono y ya está. Esto te permitiría incluso instalarlo por voz. Es una cosa. Si necesitas un lector de asistencia en pantalla, presiona Windows. Vale, silenciamos. Y empezamos la última fase de la personalización. En algún momento no nos vamos, no te preocupes. Vale, ya estamos en España. En mi caso, por supuesto, en el vuestro, lo personalizáis a lo que sea acorde a la ubicación donde estáis. Teclado. ¿Cuál es la distribución de teclado? En mi caso, también en español. ¿Quiero agregar una segunda distribución? Si tenéis costumbre de escribir en otro idioma francés, alemán, inglés, podéis tener dos teclados e ir computando entre ellos. No es nuestro caso. En este caso, podemos agregar distribución y añadir otro y otro y otro. En este caso, yo, omitir. Estos son los conceptos básicos de la instalación de Windows. Truco importantísimo, importantísimo, importantísimo. Ojo con esto. Vamos a conectarnos a la red. Si cuando vais a empezar la instalación tenéis puesto el cable de red, desconectarlo, y ahora, si os pide que os conectéis a la red Wi-Fi, no os conectéis. Si nos conectamos ahora, nos va a forzar a crear una cuenta de Microsoft y después es un pequeño rollo porque la primera es que te va a tener que poner tu correo electrónico y la contraseña y además, como es una cuenta online, cuando no tengáis conexión a Internet va a variar el comportamiento. Truco de abuelo, decidle no tengo Internet. Ya lo haremos posteriormente. No tengo. Ahora nos dirá, ¡ay, madre mía, lo que te vas a perder! Vale, configuración... Imaginaos, ¿eh? Continuar con la configuración limitada. No hay ninguna configuración limitada. Es porque te recomiendan carecidamente que instales el eso. Vale, ¿quién va a usar este equipo? El nombre del usuario que queda ahí. Como que difícil. Obviamente, vosotros ponéis vuestro nombre, vuestro nombre, lo que queda ahí. Contraseña. Si queréis añadir una contraseña, lo hacéis. En este caso, yo no lo voy a añadir. Seguimos con la personalización. Todo esto ya podríamos haber quitado OpenRed tranquilamente porque eso ya está instalado. Ahora lo está ejecutando desde ahí. Haz más con tu voz. Ahora no... Vale, yo le voy a decir aquí en este caso no usar reconocimiento de voz en línea. Todo esto son personalizaciones que además después podemos cambiar a utilizarla según lo que vosotros consiguiéis y ya está. ¿Permitir que usen la ubicación? Bueno, sí, a mí personalmente me gusta decirle que sí. ¿Encontrar mi dispositivo? No, quiero encontrar mi dispositivo. ¿Enviar datos del diagnóstico? El básico, si no envío muchos datos. ¿Mejorar las entradas manuscritas? No. Normalmente me gusta colaborar con los fabricantes de software pero eso es que envío lo que tecleo me da muy mala espina. ¿Obtener experiencias personalizadas? Nada. ¿Permitir que las aplicaciones se usen el ID de publicidad? Yo en mi caso sí porque quiero que me deje que me recomienda cosas que me recomienda cosas que me interesan. No cosas que me catalogan por varón, más de 50 años, va a ofrecer maquinillas de afeitar, coches, partidos de fútbol que no me interesan en absoluto. Prefiero que sepa que soy un friki y que me recomiende placas base, tarjetas gráficas, el Chromecast y ese tipo de cositas. Yo le digo que sí. Vosotros, por supuesto, lo que preferáis. Todo esto después se puede volver a cambiar o revertir. Lo que hemos dicho sí, no, no, sí, y ya está. Con lo cual, tampoco es la decisión trascendental. ¿Hacer cosas con el estilo de actividad? Nada. Nada. Deje que cortar al ello de hacer todo. Que me deje 100 kilómetros. vale, pues creo que ya ya lo tenemos. Ahora finalizará unas cuantas cositas y continuamos enseguida. Ya se ha terminado. Pues ya está. Ya está. Ya tenemos instalado lo que es el sistema operativo. Falta configurar, ya para empezar a cargar programas. ¿Vale? Nos falta un paso muy importante y es el configurar los controladores porque al final necesitamos cargar el de la gráfica, de la placa base y demás. ¿Cómo hacemos esto? Pues ahora sí que ya lo conectamos a internet, conectamos el cable o bien aquí le damos si tenemos una tarjeta Wi-Fi nos aparecerá en la Wi-Fi y lo conectamos. ¿Vale? Yo en mi caso, como es una máquina virtual, lo que voy a hacer es que le voy a conectar el cable de red, dispositivo, red, conectar adaptador, preferencias de red, el cable, perdón, el cable, conectar el cable. Ya lo veis como esto cambia a conectados como si en el equipo portátil hubiese puesto el cablecito de internet. ¿Qué le permite que otros equipos de la red puedan detectar el PC? Como es una red mía, en este caso sí. Quiero que en mi casa, en mi oficina que me detecte lo que se puede. Vale, entonces ahora, ¿qué controladores hacen falta cargar? Porque fijaros que ya en el PC está funcionando. Pues mira, en condiciones normales en una máquina física, botón derecho, derecho, no el izquierdo, el derecho, botón derecho, el ratón, en la X de inicio y nos vamos a administrador de dispositivos. ¿Vale? Y aquí os van a salir una lista con todos los dispositivos habituales que tenga el equipo, la tajera gráfica, los discos duros, la grabadora, los disquets, todo, todo, dispositivos teclados, ratón, ¿vale? Y, por norma general, pues dependiendo del hardware que tengáis, os saldrán incluso algunos directamente como no disponibles o pueden salir 3, 5, 10, los que sean, ¿vale? Y, por ejemplo, uno que aunque no sale mal, pero bueno, hay que actualizar qué es el ator de pantalla. Si es una máquina física, un portátil o un equipo de torre, casi siempre, si dejáis unos minutos esta pantalla, aunque no la abráis, o sea, cuando acaba Windows y esperáis unos minutos, lo primero que hará una vez detecta conexión a Internet, que lo hemos hecho una vez ya está instalado, será actualizarlos. En mi caso, es un poquito diferente porque lo he hecho con una máquina virtual. Entonces, en el VirtualBox lo tenemos que hacer de la siguiente manera. insertar, no sé si explotará, lo vamos a saber enseguida. Insertar el CD, es como si fuese el CD de los controladores, de la placa base, de la gráfica y demás. En vuestro caso, ya os digo que no hace falta hacer todo esto. Simplemente, dejáis conectado un ratito a Internet y el mismo se irá actualizando. ¿Vale? Voy a instalar aquí en un segundín los controladores y continuamos. Vuelvo enseguida. Bueno, pues fijaros, ya en mi caso, acordaros que tengo que hacer ese pequeño extra de instalar ese pequeño CD virtual de controladores. Cuando ha acabado me ha pedido reiniciar esta. Vosotros es posible que os parpadeéis la pantalla cuando carga el controlador de la gráfica, cargarle y todos como si pinchaseis o quitaseis controladores USB. Eso es porque va actualizando los controladores. Y fijaros, pues ya lo tenemos. A ver, un segundín. Ah, mira ya. Ya se ha puesto. Ya ha cargado el controlador de la gráfica. Y ahora ya, a partir de ahora, ponemos un fondo freaky, descargamos los programas, instalamos los programas y ya está. Ya tenemos instalado partiendo desde cero patatero hasta el punto de no tener ni tan chiquiera el disco de instalación. La instalación de Windows 10 en una máquina tanto PC como un PC de sobremesa como un portátil. Y en este caso, rollo friki, lo hemos instalado una máquina virtual. ¿Vale? Bueno, pues nada, a ver si tengo un ratito, como aprovechando el puente que tenemos aquí en España, a ver si tengo un ratito y hago lo mismo, pero con Linux. Que Linux, por la prueba que hice ayer, sí que me permite que hagamos la prueba directamente desde el portátil en lugar de hacerlo con la máquina virtual. Vale, espero que os sirva de algo. Portaros bien. Hasta luego. Hasta luego.